El Instituto Nacional de Salud Pública de México informó que el 50% de los niños en zonas urbanas tiene deficiencias de vitamina D, lo que puede retardar su crecimiento, provocar deformidades en su esqueleto y aumentar el riesgo de sufrir fracturas de cadera en la vida adulta. Por ello el llamado para acudir con médicos de primer contacto para un diagnóstico preciso sobre las carencias de vitaminas y el adecuado uso de estas para el sano desarrollo de los niños así como la correcta ingesta para los adultos. Esta es una investigación gracias al interés de farmacias GI por un público mejor informado. En 1991 la OMS, la Organización Mundial de la Salud, creó el Sistema de Información Nutricional sobre Vitaminas y Minerales con el objetivo de determinar el estado nutricional de la población y prevenir y controlar la desnutrición por la carencia de nutrientes. Incluso la misma OMS explicó que la desnutrición sigue siendo una causa destacada de mala salud y mortalidad prematura entre los niños, sobre todo en países en desarrollo. Lo primero que hay que hacer es una valoración integral del paciente. Muchas veces dicen es que mi niño está bajo de peso, pero realmente no saben si sí estaba bajo de peso o no, por ejemplo. Entonces lo ideal es que lo llevamos con un médico, lo valoremos porque existen unas tablas para valorar el peso, a pesar de que están muy delgados, muchas veces no están desnutridos, por ejemplo, y no necesitan ningún aporte. Entonces primero que nada es una valoración médica integral para ver si realmente ese paciente es candidato a uso de vitaminas o no. Porque además el doctor Ricardo Herrera explicó a Tercer Milenio que el uso de vitaminas sin supervisión médica puede tener efectos secundarios tanto en niños como en adultos. Lo primero y lo más frecuente es que una vitamina que nosotros tomamos la orinamos. Hay personas que tienen defectos en la asimilación precisamente de las vitaminas y es en las que se ven más problemas precisamente. Afecciones a nivel del riñón, por ejemplo, en pacientes diabéticos, afecciones a nivel del estómago, anemias, todo ese tipo de circunstancias pueden ocurrir. Entonces mucha gente dice ay no, es que denle unas vitaminas y vamos a mejorar mucho y en realidad no es así tomarlo tan a la ligera, porque no es tan sencillo. Una vez que el diagnóstico es preciso, el doctor Ricardo Herrera explicó que la valoración médica determinará las vitaminas que requiere cada uno de los pacientes dependiendo los nutrientes que se necesiten. Cada una tiene un papel muy diferente en el metabolismo, en la visión, a nivel de la absorción de nutrientes, a nivel de formación de tubo neural. Básicamente dependiendo de la persona que estemos hablando, es decir, si es un niño o un adulto o un anciano, es la función que tiene cada una de estas vitaminas. Porque el doctor Ricardo Herrera explica que el consumo adecuado de vitaminas bajo supervisión médica tiene beneficios para el desarrollo de los niños y el mejor funcionamiento de distintas partes del cuerpo para los adultos, siempre y cuando sea bajo supervisión médica para evitar el desperdicio o el consumo excesivo de vitaminas. En consultas de primer contacto que además son accesibles para toda la población, en un ejemplo de la medicina preventiva en una cultura a favor de nuestra salud. Si se preocupan por su salud, muchas, ahorita sobre todo que las enfermedades crónico-degenerativas están a la orden del día y el 80% de ellas son asintomáticas, acudir a una valoración, nunca está de más ver qué es lo que tenemos. Consultas de primer contacto con médicos certificados que se suman a medicamentos que han pasado todas las pruebas de las autoridades sanitarias de nuestro país que garantizan su eficacia. Una alternativa de salud accesible gracias a Farmacias G.I.